La ecuación de la recta es igual a M por... Y la ecuación de la pendiente es... Bien, si os dan dos puntos... Se obtiene primero la pendiente, que es... Y1 menos Y0 partido X1 menos X0. Esto queda 4 entre 4, 1. Y luego sustituyo aquí y me queda igual a Y0, que es 2 más M por X menos X0, que es menos 1. Yo lo escribo y luego hago menos por menos más, pero después paso a paso. No tengo prisa. 1 por X, X más 1 por 1, 1. Y me queda que es igual a X más 3. ¿Y ahora qué? Bueno, propiedades de las rectas. Si M es mayor que 0, la recta es creciente. Si M es menor que 0, la recta es decreciente. Si M vale 0, es una recta horizontal. Por ejemplo, si yo pongo, como la que tenía el antes, Y más 2 igual a 0, si despejo la Y me queda Y igual a menos 2. Si hago una tabla, le dé el valor que le dé a X, siempre Y va a valer menos 2. ¿Cómo es esto gráficamente? Para 0 vale menos 2, para 1 vale menos 2, para 2 vale menos 2, etc. Y así hasta el infinito. Si yo tengo una recta como esta. X menos Y igual a 3. ¿O no? X menos 2Y igual a 3. ¿Qué es más divertido? Si despejo la Y, me queda menos 2Y igual a 3 menos X, menos 2 pasa dividendo y queda igual a 3 menos X partido menos 2. Esto se puede poner mucho más bonito si cambio el signo arriba y abajo, porque puedo, porque menos entre menos es más. Lo que voy a hacer es esto. Y esto puedo hacerlo, porque menos entre menos es más. Lo estoy multiplicando por un más, o sea que lo estoy dejando igual. Pero me queda menos 3 más X, y es X menos 3 partido 2. Que es mucho más bonito. Entonces, ¿esta recta va a ser creciente o decreciente? ¿Por qué? ¿Por qué? No, va a ser creciente. ¿Por qué? Esto no es una cuestión de acertar, ¿eh? Porque M, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? No, 1 no vale. Si yo separo esto, esto me queda X medios menos 3 medios. ¿Cuánto vale M? Ni idea. 1 medio de X menos 3 medios. ¿Cuánto vale M? Otra vez, ¿cuánto vale M? 1 medio. Menos mal. Bueno, yo para hacer esto voy a usar esta fórmula, que es más bonita. Y para coger X, podría coger cualquier X, pero a mí me gusta coger el 3. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 es 0 partido 2, 0. Y me gusta coger el 9. ¿Por qué? Porque 9 menos 3 es 6 entre 2, 3. Porque son números que me dan entero. ¿Y cómo lo sé yo? Pues porque he practicado mucho. Soy más inteligente en absoluto. Lo único que me separa es practicar. 3, 0. 9, 3. ¿Esta recta cómo es? ¿Creciente o decreciente? Repito. ¿Esta recta cómo es? ¿Creciente o decreciente? Porque no se contesta a la primera. Estoy poniendo rectas que no dan igual a lo que sea. ¿Vale? De aquí, despejando, me quedaría que es igual a 3 menos 2X. O menos 2X más 3. ¿Cómo es esta recta? ¿Creciente o decreciente? Tú no piensas antes de hablar. Tú simplemente dices lo primero. ¿Tú crees que esto es...? Voy a ver si acierto. No, te acabo de poner una regla para saber si es creciente o decreciente. ¿Puedes, por favor, mirar la regla antes de hablar? Sí. Mira la regla. Y luego piensa cómo es esta recta. ¿Creciente o decreciente? Es para hoy. Porque M es negativo. M es el número que delante de X. Y como N es negativo, es decreciente. Por favor, si estuvieran en clase, a lo mejor se enterarían de algo. Si estuvieran. ¿Es, Juan Antonio? No, usted no está en la clase. Usted está dentro, pero no está en clase. Esto es M. Esto es M. Y esto es N. La M va delante de la N. No es tan difícil. Sí, sí. No sí, sí, pero pregunta. Si X vale 0, Y es 3. Y si X vale 1, Y es 1. Si la dibujo. 0, 3 es este punto. Y 1, 1 es este. Así que es decreciente. Y todavía queda una cosa. Muy bonita. Que son las rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Entonces, igual a 2X menos 3. Y 2X menos Y igual a 5. Son estas dos rectas paralelas. ¿Por qué? Bueno. Lo que hay que hacer es despejar la Y en las dos. Si despejo Y de aquí, yo prefiero pasar menos Y para aquí sumando y quedaría Y igual a 2X menos 5. Efectivamente, estas dos rectas son paralelas. Porque al despejar la Y, M, que es el número que está delante de la X, es el mismo en las dos. Y han dicho que no. ¿Por qué? Porque no piensan. Simplemente dicen algo a ver si acierta. Y eso no es estudiar ni es aprender. Eso es... Tiene que pensar antes. Entonces, el típico problema que le van a poner es ecuación de la recta paralela a... igual a 5 menos 3X, que pasa por el punto A, 1 menos 2. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Pues primero se mira cuál es la pendiente de la recta. ¿Cuál es la pendiente de la recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Por favor, pueden decir algo. ¿Cómo? Menos 3. El número que hay delante de la X. Si M es menos 3, tenemos que hallar la ecuación de la recta que tiene esta pendiente y pasa por este punto. ¿Podemos hacer eso o no? Con la fórmula... Tenemos un punto... Y tenemos la pendiente. Y aquí queda que Y es igual a Y sub 0, que es menos 2, más M, que es menos 3, por X menos X sub 0, que es menos 1. Ahora, menos 3, por X, menos 3X. Y menos 3, por menos 1, más 3. Me queda que es igual a 1 menos 3X. Efectivamente, esta recta es paralela a esta, porque pasa, tiene la misma pendiente. Gracias. 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 Gracias.